4 técnicas de WhatsApp para que te extrañe y te desee. ¿Te imaginas cómo sería si la conversación más emocionante, en el momento más emocionante, nunca acabase y siempre hiciera que todas vuestras conversaciones fueran interesantes y nunca fuera menor que eso? Con esta además sencilla técnica, esto va a ser así. De hecho, será así. Por lo tanto, lo que debes hacer en lo que consiste esta técnica es en... No todo en la vida va a ser, soy el puto amo, voy a hacerme la difícil o el difícil, tener una vida, bla, 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 bla. También son necesarias las estrategias, saber qué hacer y herramientas que nos pueden ayudar. De hecho, una simple técnica o estrategia bien hecha en el momento adecuado puede ser la diferencia entre conseguir o no a esa persona. Por eso, las técnicas y estrategias, más allá del fondo que tengas, siempre son necesarias. Pero antes de comenzar el vídeo, quería aclararos algo. Alguna vez en los comentarios o en las fotos que publico en Instagram me han dicho que sí tengo tetillas de gordo, ¿no? Y eso no es así, lo explico. ¿Veis todo esto? Esta es la herida que tengo, donde me abrieron y me cambiaron los dos pulmones del trasplante. ¿Y qué pasa? Que todo este músculo se quedó muerto. O sea, estaba bastante muerto. Entonces, con ejercicio y pesas lo he ido reviviendo. Así que es normal que al estar toda esta zona muerta o muy débil, pues se caiga un poco. No obstante, con las pesas ya se está revitalizando. Por lo tanto, no es que sea tetillas de gordo o pechos caídos. Es que es normal en una operación donde te abren como el capó de un coche, pues que los músculos no estén bien. Así que dejad de dar por el culo con eso. Hijos de fruta, cuando rehoja pa' un buen. ¡Ya! ¡Comencemos! Número 1 Déjalos o déjalas en visto y que te vean en línea sin responder. Nunca tengas más respeto a esa persona que te gusta que al que le das a una persona normal. A tu tío Paco, a tu amigo o amiga Roberto o Roberta, ¿le respondes al segundo? ¿Nunca has dejado a ningún amigo tuyo en visto o sin responder un par de horas o hasta un día? Me juego la vida a que sí. Hasta no tienes problemas en dejar a tu madre en visto. Entonces, ¿por qué corres a responderle a esa persona especial? ¿Es que es más importante que tu madre o amigos y que todo? ¿Te has fijado que las personas a las que no respondes de inmediato o dejas en visto son las que más te persiguen o son más fieles a ti? Pero sobre todo, date cuenta que esa persona que te gusta no tiene ningún problema en dejarte en visto o estar en línea y no responderte. Pero tú, en cambio, corres a responder. No tengas vergüenza en no ser súper educado. Hoy en día, en las redes sociales, sólo se debe ser educado con quien ya te has ganado de sobras. Y si ves este vídeo, es porque eso no ha pasado. Hace ya muchos años, cuando no existía WhatsApp y el boom de las redes sociales, el exceso de contacto, tú mandabas un mensaje y la otra persona es que te le respondía, sí o sí. No responder tu mensaje significaba algo grave. No como ahora, tú mandas un mensaje y no te respondes en tres días, es normal, no pasa nada. No, antes no era así. Así que nos movemos en un mundo donde no se dan los buenos días, no se dan las buenas noches, incluso las personas con las que te importan. Y, en definitiva, no hay mucha educación. Así que si tú realmente quieres ser importante para alguien, no puedes desentonar siendo excesivamente educado con alguien que no lo está haciendo contigo. Alguien que está en línea y no te está respondiendo es porque no te tiene como prioridad. Por lo tanto, no pongas tú a esa persona en tu prioridad y estés de educadito para querer ganarte a esa persona. Hacer eso logra precisamente lo contrario. La técnica de no responder a sus últimos whatsapps hasta el día siguiente. Esta técnica es enormemente poderosa y hace que el punto más alto de la interacción nunca decaiga. ¿Te imaginas cómo sería si la conversación más emocionante en el momento más emocionante nunca acabase y siempre hiciera que todas vuestras conversaciones fueran interesantes y nunca fuera menor que eso? Pues, con esta, además, sencilla técnica que cualquiera puede implementar, esto va a ser así. De hecho, será así. Por lo tanto, lo que debes hacer en lo que consiste esta técnica es en no responder a partir de las 7 u 8 de la tarde, que es cuando todo el mundo ya está preparándose para dormir. Comienzan las cenas, mentalmente nos programamos las últimas rutinas del día para acostarnos y lo mejor de todo es que mañana será el siguiente día. ¿Por qué te digo eso? Porque, ¿qué va a pasar si una buena conversación se corta en el mejor momento? Pero no se debe cortar así como así, sino que tiene un truco para hacerlo. Y es que mandas algún buen mensaje a la otra persona y cuando se explaya hablando simplemente no veas ese mensaje. Lo que harás será responder al día siguiente. ¿Recuerdas lo que hablamos de no responderle y dejarle en visto? Pues eso, pero con la diferencia que dos minutos de audio que te haya mandado esa persona a las 7 y media, por ejemplo, darán pie a que mañana le respondas. Y no quedará como un hola de tu parte baboso y arrastrado, sino que será como si la otra persona hubiese iniciado la conversación. Porque es que lo único que estás haciendo es responderle y fomentar una nueva interacción que ni siquiera estás iniciando tú, pues sólo estás respondiendo a su mensaje. De hecho, estás obligando a que la interacción sea diaria o casi diaria. Pero por ti no, por la otra persona. Porque ¿cómo ibas a ser tú tan mal educado de no responderle? Para que esto surge efecto debes llevar o bien un ritmo de conversación elevado donde se explayan hablando o manden audios de más de 30 segundos, sumando la duración, obviamente, de todos los audios que te manda en un momento, o bien habláis poco, pero cuando habláis los audios duran más de un minuto, de una tacada. Si haces esto, es imposible que la conversación no fluya y la otra persona te eche en falta. ¿Por qué? Porque habrá esperado horas a tu respuesta y no entiende por qué no llegaba. Así que te tendrá en su mente de forma constante. Y recuerda que las personas se enamoran de quienes permanecen dentro de su mente. No fuera. Y esta es una forma de hacer que esté pensando en ti, aparte de prolongar la conversación casi de forma infinita. Esta técnica además es 100% invención mía. Que he descubierto aplicándola con clientes con excelentes resultados. Recuerda que nos puedes contratar como coach cuando lo desees en verdaderasducción.com en el apartado coach. Allí te atenderá mi equipo bajo mi atentísima supervisión. Aunque hagas esta técnica a menudo, dejar de hablarle a las 7 o 8 de la tarde para responderle mañana, una buena excusa que va a pensar la otra persona es que estás muy ocupado o que a partir de esa hora pues te desactivas. Esta técnica muchas veces cambia radicalmente las interacciones y hacia dónde van. Porque nadie lo hace y aparte sube tu valor y te vuelve más interesante al dejarle tú a él o ella esperándote a ti. Mi recomendación personal es que cuando hagas esto no estés en línea. Pues estás dejando pasar como más de 12 horas antes de responder. No es lo mismo que estar en línea y no responderle por 2 o 3 horas. Es decir, si esperamos como 12 horas en este caso en responderle, pues si le respondes a las 7 de la tarde, el último mensaje, te ve en línea hacia las 12 de la noche y no le respondes al día siguiente, pues podría llegar a ser contraproducente. Tiene que haber cierta lógica al aplicar esta técnica que es que se supone que estás ocupado, tienes cosas que hacer y no puedes responder hasta el día siguiente. Número 3. Tarde en responder y aprovecha para explayarte y ser emocionante. Menos es más. Esto iría junto con lo anterior. Hoy en día con WhatsApp todos recibimos cientos de mensajes. Hasta la persona más osa y sin amigos recibe al menos un mensaje diario como mínimo. Y si tú eres una persona que no recibe ninguno, pues deja tu comentario aquí porque debe ser un espécimen completamente raro en todo el planeta. Estamos acostumbrados a tratar con personas, grupos de WhatsApp y a que nuestro móvil suene cada 2x3 del... La musiquita del WhatsApp. De hecho yo ya no sé ni cómo es porque la tengo desactivada como hace 3 o 4 años. Así que a menos que le intereses muchísimo a la otra persona, es difícil que una conversación fluya y estéis hablando a cada rato. Incluso al final eso puede llegar a cansar porque se invierte mucho tiempo en personas y conversaciones que al final no llegan a nada. Así que utiliza la técnica del menos a más. ¿Cómo se utiliza? Pues bien, manda audios de un minuto y medio o dos, pero espaciados en el tiempo y que estén bien preparados. Incluso si te gusta la otra persona, puedes hasta hacerte un guión con los puntos que responderle a su mensaje anterior o cosas a tratar que fomenten la conversación. Hacerlo claro, directo y buscando provocar respuestas interesantes en la otra persona. Y luego cada cierto tiempo, explayado y grande, no cada 30 minutos o cada hora, pues vas mirando el WhatsApp a ver si ha respondido. Que te aseguro que sí habrá respondido. Y luego simplemente repites el patrón. Se supone que si haces esto es porque tienes una vida, eres una persona interesante o como mínimo no eres gollum y dependiente de los demás. Eso es muy atractivo y atrae mucho. Poder mantener una conversación con alguien que sabes que tiene valor porque no te está voluminando y al segundo. Si los dos os gustáis de golpe y surge el amor, esto no te hará falta. Pero ya presupongo que si estás viendo esto es porque no es así y necesitas ayuda. Ayuda. ¡Ayuda por favor! Y es que todo esto que te estoy diciendo tiene un triple efecto superpoderoso y es que... 1. No estás perdiendo horas de tu vida en una persona en la cual quizás no llegas ni siquiera a nada. 2. Estás optimizando tu atracción y encapsulándola todo en menos espacio. Con lo cual es más potente. ¿Qué es más apetecible? ¿Recibir un millón de euros espaciados en 30 años en total o recibirlos de golpe? Tú lo que haces es dar ¡pam! toda la atracción de golpe. Número 3. Enamora más a la otra persona que no te percibe como monótono o aburrido y solo puede ver de ti conversaciones interesantes. Porque das mucho pero poco y bien. Cuando intentamos sacar conversación a alguien, así empezamos con ¿qué tal? ¿qué haces? ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido el día? A menos que haya mucha atracción desde un inicio, pues esto va a matar mucho la interacción y va a hacer que pierda totalmente el interés en ti. Pero si espacias las conversaciones, son mucho menores, pero el contenido es más interesante, por puro efecto, tú te vuelves más interesante para esa persona. Pero conversaciones superfluas, que no llegan a nada, que solo están ahí para decir ¡mírame qué gollum soy, que estoy detrás tuyo! Todo esto lo único que hace es percibirte como gollum desesperado y aburrido y es anti-atractivo total. Cuatro. Ser directo al quedar. Se nota mucho cuando son excusas para poder ver a esa persona. Para que esto tenga afecto debe ir junto con lo anterior, es inseparable. Y tienes que hacerlo luego de tres o cuatro semanas de estar así. Y te aseguro que siempre aceptan la cita. No le digas nunca de quedar a la semana, especialmente si acabas de conocer a la otra persona. Es un grave error. Conocer a una persona y pretender quedar enseguida anula toda estrategia y atracción. Te hace ver como desesperado o desesperada y no le da tiempo a la otra persona a imaginarse cómo sería quedar contigo. De hecho, la mayoría de hombres no consiguen citas de las chicas que les gustan porque dicen ¡Hola! Y a la siguiente frase ¿Quieres quedar? ¡Ayuda! Cuando penas han intercambiado dos palabras. No tengas prisa. Todo el mundo la tiene. Y por eso, todos fracasan. Pero donde otros fracasaron, tú tendrás éxito gracias a mis técnicas. Debes proponer la cita cuando la otra persona ya está pensando en verte y en quedar contigo. No antes. No mates la atracción. La posibilidad de hacer que esta persona esté pensando en ti. ¿Cómo va a extrañarte a alguien que a la semana de conocerlo ya le estás proponiendo de quedar? ¡Es absurdo! Deja que las cosas fluyan. Que os conozcáis algo más. Que haya más confianza. Atracción y deseo. Y entonces, ¡pam! Propones una cita sincera, clara y directa sin excusas. Y esa persona aceptará. En este mundo lleno de excusas, de jueguecitos y estrategias, quedar como natural, quedar, te hace ganar mucho. Creo que todos nos empezamos a dar cuenta cuando alguien quiere quedar con nosotros. No, es que me paso por aquí. ¿Qué cojones te vas a pasar por aquí? Si está a una hora de donde vives. No me vengas con historias. Es mejor hacer las cosas bien y ser sincero, directo de cara, con esta estrategia que te va a funcionar. Que no hablar a las tres semanas, estar volumeando y que me paso por aquí. ¿Qué te vas a pasar? Hombre, los dos sabemos lo que estás haciendo. Así que evita parecer desesperado y golum. Y estas cuatro estrategias de WhatsApp van a garantizarte el éxito para que esa persona quiera estar contigo. Al igual que te lo va a garantizar mi audiocurso de cómo conseguir pareja. Que encontrarás en verdaderasducción.com en el apartado audios. Y en el mismo apartado audios tienes mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Tengo más productos como mi curso de cómo enamorar a la mujer que te gusta, mi libro digital de cómo dominar a tu pareja y más productos que puedes encontrar en verdaderasducción.com. No olvides que también te podemos hacer coach y ayudar personalizadamente. Recuerda suscribirte para poder aprender más técnicas cañeras que te saquen de los apuros, para forjar una personalidad de acero. Y recuerda, ser el mejor no es una opción, es una obligación.